Las gerencias de planta, seguridad y servicio fueron las encargadas de dar el pie inicial a las capacitaciones de procedimiento para la implementación del primero de los 12 estándares de control de fatalidades dentro de la División Ministroales, relacionado con el aislamiento, bloqueo y permiso de trabajo. La actividad que se llevó a cabo en el Auditorium de la División consistió en la instrucción, evaluación y entrenamiento sobre este estándar. Para ello se hizo entrega de tarjetas y candados personalizados de bloqueo. También se realizó una encuesta con diferentes preguntas relacionadas al tema y un trabajo práctico para desbloquear tableros eléctricos a cargo de expertos de la empresa INSA. Todo ello supervisado por Nelson Calle, superintendente mantenimiento planta de la División y uno de los impulsores de la puesta en marcha de este estándar en dichas gerencias. La actividad de hoy día es la primera de las capacitaciones que tenemos en el estándar número uno, donde queremos llegar a nivelar a toda nuestra organización y saber que cada uno de nuestra gente sepa cuál es el procedimiento de bloqueo de nuestra División. Y vamos a pasar por toda la gente, tanto personal propio como empresas colaboradoras. Sí, hay un proceso que involucra entregarle los recursos, porque una de las condiciones básicas para poder controlar la energía es bloquear. Entonces, lo que vamos a hacer es efectivamente entregarle su candado de bloqueo de acuerdo a lo que establece el estándar, es decir, identificado con su nombre, con su root, con su número de identificación y unas tarjetas personalizadas. Que le da la garantía de poder decir que al momento de bloquear, aquí estoy bloqueando yo, por lo tanto, por favor no intervengan este equipo en el cual es bloqueo de mi característica. Y además le vamos a traer un logo, y ese logo que se va a pegar en el casco va a dar la capacidad de poder identificar qué personas hoy día están en condiciones de intervenir en el sistema eléctrico. O sistemas con energías peligrosas, más que nada, hidráulico, neumático. Si alguien no tiene ese logo, hoy día no podría intervenir en este sistema. Los gerentes y jefaturas asistentes destacaron la relevancia de la capacitación para el cumplimiento de este estándar en cada una de sus áreas. Y lo primero es tener un sistema único para que toda la gente analice este riesgo de la misma forma y tenga la misma forma de controlarlo. O sea, es clave de una condición de operación tener un sistema como este para asegurar que la gente bloquee correctamente y controle los riesgos relacionados con la energía potenciada, energía mecánica, hidráulica. Toda la energía que está presente en procesos concentradores y de plantas hidrometalúrgicas. Fundamentalmente nosotros como gerencia de servicios nos van a tener las subestaciones a cargo. Por lo tanto, todo lo que está asociado con el bloqueo de energías eléctricas, energías potenciales, es parte del ejercicio que tenemos que ir instalando. Aprovechar que estamos en un proceso puesto en marcha, vamos a ir fortaleciendo estas conductas para que de tal modo que cuando ya empecemos a operar no tengamos ni suframos ningún problema sobre este tema. Mira, la planta concentradora está expuesto a un sinnúmero importante de energías. Tal como se expresó en esta capacitación, están presentes las energías eléctricas, las neumáticas, las energías potenciales. En una planta concentradora están expuestas una cantidad importante de energías. Por eso esta capacitación nos va a dar o nos entrega una visión importante y nos entrega herramientas que nos van a permitir hacer de manera mucho más segura nuestro trabajo. Bueno, yo trabajo en operaciones planta, la adaptación para nosotros es vital. El tema de bloqueo y aislación de equipos es parte importante, es una parte de las reglas de la vida de la división. Tener conocimiento de la aislación, tal como decía, del bloqueo. Si nosotros no cumplimos, ponemos en riesgo la vida a las personas, principalmente y de todo nuestro grupo de trabajadores. Estamos muy contentos de un tema que lleva a cabo Nelson, que es el gestor de este estándar, cumpliendo con lo que lo exige la organización. Y es parte de nuestro desarrollo diario. Nosotros estamos aplicados con uno de los principios básicos, que es las personas están primero. Se va a encontrar la parte de seguridad, la vida de las personas, dentro de la regla de la vida. Y eso es lo primero. También nos va a ayudar a cuando empecemos la puesta en marcha, en la operación de los sistemas, digamos, en tener una buena y correcta planificación de las actividades, porque esa es la base, digamos, para tener muy claro qué tenemos que hacer, cuándo, a qué equipo intervenir, para que no ocurran eventos que no son deseados. Para proteger primero a las personas, los sistemas, los equipos, las instalaciones, y no que ocurran eventos. Eso es fundamentalmente. Así que nos va a apoyar bastante. Sin duda que es un paso súper importante, muy relevante. Yo diría que acá está básico dentro de lo que es la seguridad, producto que la estadística, o la triste estadística de accidentes, nos indica que efectivamente hay muchos accidentes por problemas de bloqueo. La gente no los conoce, no los practica, no los sigue en forma completa, desarrolla parte del procedimiento, no doy el procedimiento. Entonces es muy importante a la gente instruirla y efectivamente todo lo que estamos acá a difundir dentro de todo nuestro grupo de personal, gente que trabaja con nosotros, la obligación de seguir estos procedimientos. En los próximos días se contempla la capacitación para la mina y otras gerencias, dando así un paso relevante en el cumplimiento de los estándares de control de fatalidad.